¿Qué pasa si no me recategorizo en el monotributo en el periodo en que corresponde, en el que es obligatorio por ley? ¿Está todo bien? ¿Lo puedo hacer después? Bueno, todas las respuestas a estas preguntas se las respondo en este cortito video. Bueno, mucha gente se pregunta qué pasa si te olvidás de hacer la recategorización, como vimos en el video anterior, que si no lo vieron todavía lo van a tener acá arriba. Tienen que cumplirlo en determinado mes y en determinada fecha de vencimiento. Si no lo hacen en ese periodo, pero deberías haberlo hecho, tendrías que haber subido de categoría, lo que puede pasar es que te recategorice de oficio a FIP, es decir, ve los parámetros por vos, los detecta y te sube de categoría por más de que vos no lo hayas hecho, no lo hayas informado y no hayas dicho en ningún momento que tendrías que hacerlo, ¿sí? Lo hace a FIP de oficio, se llama, ¿sí? Te obliga y te pasa automáticamente. ¿Y qué puede llegar a pasar ahí? Y bueno, obviamente vas a estar obligado a pagar la diferencia de lo que no pagaste, más intereses y es muy probable que te hagan una multa. Yo te recomiendo que siempre hagas la recategorización en el periodo en que lo tengas que hacer, que hagas con datos reales, porque a FIP sabe prácticamente todos los datos. Lo tenés que hacer vos a la recategorización, pero obviamente siempre está sujeta a verificación de a FIP. Vos tenés que hacer todo lo correcto, todo perfecto, no tenés que hacer nada malo, tenés que hacerlo en la fecha que corresponde y no deberías tener ningún problema. Si querés seguir viendo videos de la recategorización del monotributo, acá está el siguiente. Y si querés ver la playlist entera, tenés todo por acá. Nos vemos en el siguiente video.